Bueno, entonces, muchas veces estos casos se acompañan de estados depresivos y son datos que todos confluyen para que se detecten estos casos en las salas de espera de los psiquiatras por un estado de depresión, pero no se dan cuenta que es la tiroides la que está fallando. O sea que sería bueno primero ir al endocrinólogo, ¿verdad?, y hacerse este tipo de estudios. Por lo menos hacerse así su evaluación de la tiroides. Entonces, inclusive hay otras alteraciones biológicas que se presentan, como es el aumento del colesterol. Muchas personas con aumento del colesterol tienen debilidad de la tiroides y no lo saben. Y entonces le dan tratamiento para el colesterol, pero el colesterol vuelve y le sube. O sea que hace un fenómeno de rebote porque no le están tratando la causa original, la primaria. Por otra parte, cuando la tiroides funciona más de la cuenta, se produce lo que llamamos el hipertiroidismo. Oh, ok. Hay un aceleramiento del metabolismo. La persona come mucho, sin embargo, se mantiene delgada, baja peso inclusive, aún comiendo demasiado, comen desaforadamente. Son personas muy nerviosas, muy intranquilas, que también se detectan en las salas de espera de los psiquiatras por ese estado de ánimo acelerado. Pueden tener, digamos, taquicardia. Inclusive, la taquicardia puede ser tan acelerada que le llevan a arritmia cardíaca. Ay, Dios mío. Por eso hay que frenar esa glándula en la producción de hormonas, porque realmente pueden desencadenar arritmia cardíaca y consecutivamente pueden llevar a un desorden que necesite un tratamiento cardiológico de emergencia. De lo contrario, esa arritmia cardíaca puede hacer que el corazón se canse y caigan en insuficiencia cardíaca. Y, por supuesto, puede llegar a la muerte. Entonces, es muy importante que tengan presente que esta semana se está celebrando la Semana Internacional de la Tiroides, que tenemos, afortunadamente, medicamentos a mano que pueden corregir el desbalance biológico de la tiroides, ya sea que tengan un hiper o un hipotiroidismo en nuestro medio, y que, lógicamente, deben estar atentas siempre cuando le sube una bolita y le baja en el cuello. Que así fue como se le detectó el hipotiroidismo a Ronaldo Nazario, ese gran futbolista brasileño, que se le detectó un hipotiroidismo porque tenía una bolita cuando él hablaba que le subía y le bajaba en el cuello. Y se le hicieron la prueba biológica y encontraron que tenía un hipotiroidismo. Ay, Dios mío. Ese muchacho tuvo que abandonar un delantero muy importante de Brasil. Tuvo que abandonar el fútbol porque en el fútbol no le permiten el consumo de las hormonas tiroideas. De manera tal que ese es un famoso que por la tiroides ha tenido que retirarse de su pasión, y que era el fútbol, y aumentó muchísimo de peso también. Ay, Dios mío. Se sofocaba jugando fútbol. Ya no era el mismo futbolista de siempre, con un rendimiento de primera línea. Y, lógicamente, eso produjo cambios en él que tuvo que alejarse definitivamente del fútbol. Hay otro famoso, esta muchacha Vergara. ¿Sofía? Sofía Vergara. Ajá, también. Se le detectó un cáncer de tiroides. Ay, Dios mío. Una bolita que también en la tiroides se le anotó su médico. Wow. Le hicieron una punción biopsia y, lógicamente, ahí vino la aparición del cáncer. Afortunadamente, los cánceres de la tiroides son cánceres con un comportamiento muy benigno. Uh-huh, ok. No son tan agresivos, la mayoría, como suelen ocurrir en otras áreas del cuerpo. Claro. Es decir que con la simple cirugía se corrige todo el desorden, todo el desequilibrio, y se puede mantener con vida tantos años como sean necesarios a esa persona. Wow. Oprah. También, doctor. También tuvo problemas de tiroides. Ay, Dios mío. O sea que la que fue presidente de Argentina, Cristina Kirchner, hubo que operarla de un cáncer de tiroides. Ay, ay, ay. Precisamente por esa situación, pues, lógicamente, tuvo ella dificultades para mantenerse en el puesto, porque ahí entró la influencia de las enfermedades en la política, asociada a la política. Pero, en sentido general, hay muchos famosos que han tenido problemas de la tiroides, y nosotros quisiéramos llamar la atención esta semana de que a todos los niños, por lo menos se les haga la prueba de la tiroides en el cordón umbilical, en el momento de nacimiento, para que nosotros tengamos una salud, unos niños saludables, digamos, con buena educación, con buen desarrollo neurológico, cerebral, que tengan una buena calidad de vida, y con esa pruebita, pues, simplemente entiendo que ahora que el Estado tiene una especie de screening en las maternidades, que espero que se esté cumpliendo. Dios permita. Que espero que se esté cumpliendo, porque eso consiste en tomarle una gota de sangre, se le pone un papel de filtro, ese papel de filtro se somete a estudios a nivel del microcopio, y se puede encontrar, y al elaborar también con determinación en los aparatos bioquímicos que existen en los laboratorios, puede determinar el nivel de la TSH, que es la hormona cerebral, que cuando está muy elevada, identifica el hipotiroidismo. Excelente, qué importante. Vamos a recibir llamaditas en el 540-1065 para nuestro doctor Félix Escaño, endocrinólogo. Muy interesante todo esto de la tiroides. Doctor, si ya se detecta la tiroides en un niño, ¿tiene forma de que esto se elimine, se erradique totalmente, o es algo que tiene que tratarse ya de por vida? Bueno, los análisis que se le hacen de rutina a cualquier persona que sufra de la tiroides, determinan el tiempo de tratamiento. Cuando hay, por ejemplo, agregado alteraciones inmunológicas, que podemos hablar más detalladamente de eso, pues casi siempre el tratamiento es de por vida, porque la alteración inmunológica viene en el patrón genético de la persona. Ok. Pero hay personas que lo hacen, tienen problemas de yodo en la dieta, que la sal que consumen no es yodada, que no consumen marisco, no consumen pescado, que tienen algo de yodo, que no consumen rábano como vegetal, y entonces pueden tener déficit de yodo y por ahí viene que hacen el hipotiroidismo. Pero realmente ya tenemos a mano medicamentos que corrigen tanto la alza como la baja en la función de la tiroides. Tendré que empezar a consumir lo que sea rábano porque el marisco no puedo, paso. Sí, buenas noches. Buenas noches, dama. Sí, yo quería hacer una pregunta al doctor. Por supuesto. Yo soy operadora de la tiroides, entonces yo me hice mi prueba de tiroides, entonces el T4 lo tengo en 9.43, el T3 lo tengo en 0.79, pero el T4 lo tengo en 5.890. Entonces yo quiero saber por qué yo tengo que ser tan alto y entonces en qué me puede afectar eso, o sea, si algo que me puede afectar en gran manera. No, no, fíjese una cosa, no se me confunda. Como a usted la operaron, le quitaron la glándula que fabrica las hormonas tiroideas, por tanto ya usted no tiene fábrica de hormonas internas, hay que dársela en pastillas. Entonces las pastillas tienen diferentes categorías y graduación, por ejemplo, ¿cuál pastilla usted está tomando? Le voy a tirocina de 125, la doctora me la puso ahora. Ok, esa de 125, ¿qué tiempo tiene tomándola? Bueno, yo me tomé una caja, termina en una caja ahora de 30. Ok, yo pienso entonces que si está así, va a haber que subirla a 150. Pero no se lleve de los números de que la aumentan o la bajan, no, porque la tiroides se maneja en las personas que han sido operadas, como los carros, usted maneja un carro y tiene que llevar las dos manos en el guía. Si usted suelta el guía, el carro se le va para la derecha o para la izquierda y hay un accidente. Sí, claro. Con esto le quiero decir que usted tiene que poner las dos manos en el manejo del tratamiento de la tiroides, de la pastilla, subiendo y bajando la concentración. Sí, claro. Pero no le tenga temor a que sean 150, que se le suban a 200, no, no. Ok. Es lo que necesite su cuerpo, le va a dar su médico. Ok, sí. ¿De acuerdo? Sí, claro. Pero ahora mismo creo que debe aumentársela, porque si usted está operada y tiene más de 4, eso quiere decir que la cantidad que está usando se le está quedando corta. No, porque yo me usé una caja, ya acabé de usar una caja, pero que ahorita tengo que hacerme la prueba, que es como me fue, porque eso lo tenía yo antes de domarme en esa caja de pastillas. Ok, pues entonces hágase la prueba. Le voy a ir. Perfecto, vaya a su médico, que le indique la prueba de nuevo, y de esa manera pues se ajustan la dosis de la pastilla. Sí, gracias, doctor. Gracias a usted por estar en nuestro programa. A usted, dama, y suerte con esto. Más preguntas para el doctor Félix Escaño en el 540-1065. A ver, ¿quién está por acá? Buenas noches. Sí, hola, ¿cómo es? Dígame. Doctor, yo fui diagnosticada con hipotiroidismo de Hashimoto hace unos 5 meses. Ajá. Y yo tengo una inquietud porque yo hace un tiempo ya que yo me alimento de forma más o menos sana, pero siento que sigo aumentando de peso, entonces no sé si después con el tratamiento durante un tiempo yo pueda regularizar mi peso y no sentirme tan fatigada y con tanto manzancio. Mire, la tiroiditis de Hashimoto es muy frecuente. Se le llama así porque después que tiraron la bomba en Japón, de Hiroshima, Magashaki, en esa bomba nuclear determinaron el aumento de sustancia en la sangre, por ejemplo, de tipo inmunológico, que combate la función de la tiroides. Entonces, eso lo describió un médico japonés llamado, apellido Hiroshima, y por eso se le llama tiroiditis de Hashimoto porque en esa tiroiditis se encuentran los anticuerpos contra la tiroides aumentados de concentración. Cuando es esa elevación de los anticuerpos antitiroideos, como le llamamos médicamente, usted va a tener una tiroides deficiente que puede entrar en hipotiroidismo o podría entrar en hipertiroidismo por excitación en cualquiera de las dos funciones, pero en este caso se ve que usted tiene un hipotiroidismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué dosis de medicina usted está usando? Un lobotiroidismo de 75 miligramos. Generalmente no se habla de miligramos en la tiroides, sino de microgramos, 75. Microgramos, exacto. 75 microgramos. Bueno, nada, yo le diría que usted debe hacerse su perfil de la tiroides cada seis meses como máximo. Algunos médicos preferimos que sea cada cuatro meses para simplemente ajustar las dosis porque a veces se quedan cortas, dependiendo de la inflamación que tenga la tiroides, producto de esa parte inmunológica. Debo recordarle que hay tres opciones de tratamiento para los problemas de la tiroides. Uno es la pastilla que usted está tomando, otro es el bisturí, o sea la cirugía, y otro es el yodo radiactivo que también tiene sus indicaciones específicas cuando lo necesita la glándula. De manera tal que esas tres condiciones, usted está usando la más común, la más frecuente. Y creo que con eso puede corregir cualquier novedad que tenga su metabolismo. Si tiene problemas de menstruación, se le corrige. Si en los niños hay problemas de crecimiento y desarrollo, se le corrige. Si hay problemas de déficit, digamos cerebral, de déficit de concentración, se le corrige. Si hay problemas de colesterol y triglicéridos, se le corrige con ese tratamiento. De manera tal que yo creo que usted está por la ruta correcta. Perfecto. ¿Usted me llama desde dónde? Desde San Cristóbal. Ah, muy bien. Nada, manténgase ahí en el mismo golpe, escuchando las recomendaciones. Qué lindo. Yo soy fija, hace 20 años, doctor. Ah, qué bien. Ambre, ya gracias, corazón. Y suerte con tu tema, con tu caso. Ojalá todo se corrija con la pastilla. Más preguntas para nuestro querido doctor Félix Escaño en el 540-1065. Buenas noches. Aló. Buenas. Sí, buenas. Sí, adelante, dama. Sí. Yo fui diagnosticada hace como dos años con tiroides de Hashimoto. Y en el proceso de cada tres meses de ir haciéndome el control, nunca he salido con hipotiroidismo ni hiper. Pero sucede que yo fui al médico por un brazo que se me acalambraba por varios años y los dedos como que se me encogían. Entonces comencé un proceso de búsqueda de esa dolencia en el hombro, en el acalambramento del brazo y ahí me descubrieron la tiroides de Hashimoto. Pero he seguido buscando a través de reumatología el por qué me sucede el acalambramiento en la lengua y en el brazo y todavía como que no me han dicho nada. No sé si ese tipo de enfermedades autoinmunes como el Hashimoto es desencadenado por otra enfermedad de base que a lo mejor sea que me esté produciendo el acalambramento del brazo o de repente pueden convivir dos enfermedades autoinmunes en un organismo o realmente lo desencadenan y también sufro de anemia. Entonces me dicen, la hematóloga, que la anemia es producto de esas mismas enfermedades de base. Lo único que tengo ya tres años estudiando, yo ya estoy cansada, yo no sé qué hacer. He hecho todo y la verdad que... ¿Usted vive dónde? En Santo Domingo. Ah, muy bien. Mire, realmente para esos casos así de esa dolencia que usted menciona, hay una prueba especial que se le hace generalmente para tratar de incentivar o de configurar el estado de sudoración de sus manos con un aparato especial que tenemos en nuestra oficina que se llama Sudoscan y en el cual determina la nutrición de los nervios de las extremidades, tanto de las piernas como de la mano y de los órganos internos como los riñones y el corazón. Ahí nos damos cuenta de qué tipo de nutrición tiene y si está en déficit, que podría dar lugar a esos calambres que usted se siente y a esos adormecimientos de la, digamos, de media cara que usted me menciona. De forma tal que esa sería una prueba. La otra es que ciertamente la tiroides de Hashimoto, pues, da sus complicaciones, pero se puede tratar y manejar sin problemas. Gracias. Ahí está. ¿Alguna pregunta más, dama? No, no, es porque hay una información para el doctor para ver qué apuntes. Quédese ahí para darle al final nuestro número de teléfono. Sí, claro que sí. Ahí, bueno, ahí está. Más preguntas para nuestro querido doctor en breve.